La Muestra Educativa Y bueno, todas las áreas donde se muestran trabajos prácticos, donde se dan investigaciones, inclusive matemática también, física, ciencias naturales, tecnología, que en el salón sobre todo están expuestos a los trabajos de tecnología. Y también se ha trabajado mucho este año con los contenidos transversales, en especial lo que se refiere a valores y convivencia, educación para la paz. También medio ambiente, que es otro contenido transversal. En algunos lugares vas a poder ver algo sobre educación vial, que es un contenido que como escuela siempre más sistemática, es este año que lo empezamos a trabajar más firmemente. ¿Hace cuánto que se viene preparando esta Muestra Educativa? En realidad es a lo largo del año, porque no es que se prepara exclusivo para la Muestra, sino es el trabajo que han hecho durante todo el año y ahora se lo muestran. Mañana se va a realizar una reunión importantísima sobre lo que va a ser la fiesta del centenario de la Escuela Nº 12, ¿no? Sí, estamos invitando a toda la comunidad, todo en general, un cierto, alumnos, padres, vecinos, todo, para poder organizar una comisión Profe Espejos, ya que el año que viene, si Dios quiere, tendremos nuestro centenario. Entonces, la idea es invitar a todos para que sea participativa y todos podamos contribuir a esta celebración. Esto va a ser mañana 8. Mañana a las 20. Mañana a las 20. Muchísimas gracias. Amén. Amén.